Desde el año 2022 en el Sistema de Salud de Puerto Madryn hay un proyecto de mejora de la calidad institucional y de respuesta a las personas que consultan que tiene que ver con la implementación de la Historia de Salud Integral o HCI por ahí se escucha, que es un proyecto de digitalización de la historia clínica de las personas que consultan en el Sistema de Salud Público. Desde el año 2022 comenzaron con la implementación en los centros de salud de nuestra ciudad y en el año 2023, septiembre aproximadamente, se completaron los 10 centros de atención primaria con el uso de esta herramienta y el año pasado comenzamos con la implementación dentro de la institución del hospital donde empezamos por los consultorios ambulatorios, o sea, las atenciones de consultorios habituales, luego progresamos con la implementación en la guardia y actualmente nos encontramos en proceso de incorporación en internación, siendo el único hospital en la provincia con la incorporación en el área de internación. Bueno, estamos hablando de muchísimas historias clínicas, yo les consultaba a ustedes fuera de cámara aproximadamente, ¿cuántas y cuántas son? Nosotros actualmente tenemos en archivo alrededor de 180.000 historias clínicas, de estas no todas están activas, existe un proceso de depuración que se llama, que se hace, digamos, con un periodo de tiempo, no es que todo el tiempo uno está depurando historias clínicas, que son aquellas historias clínicas que ya hace 10 años no presentan ningún tipo de registro, o sea, que la persona no ha consultado a ningún dispositivo, a ningún efector de salud pública de la ciudad y eso amerita hacer una historia clínica depurada luego de 10 años. Así que bueno, por el momento son 180.000 que tenemos en papel, la idea es, ya se ha comenzado con este proceso de digitalización, entonces hoy en día todavía confluyen las dos modalidades, tenemos la historia clínica en papel y la historia clínica digital, con el objetivo es que durante las primeras 3, 4 consultas de la persona se vaya haciendo la transcripción de la historia clínica en papel a la historia clínica digital. Bueno, nosotros te consultábamos cuántas computadoras se necesitan para poder implementar el sistema, o sea, que el sistema esté activo en todos los espacios, ¿cuántas nos decís? ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan aproximadamente 20 computadoras, 14 son las que nosotros conseguimos en este último periodo por donación, incluidas estas dos que estamos recibiendo hoy, así que bueno, esto nos permite no estancarnos en el avance de la implementación, un poco esa es la idea, ¿no? Uno acompaña desde la dirección este proceso que sabemos indefectiblemente, y ya estamos empezando a ver los resultados de cómo mejora la calidad de atención al tener una información más unificada. Más rápida, más fluida también. Sí, entendible, porque bueno, siempre el tema de la letra de los médicos ya todos lo conocemos, y esto viene un poco a resolver algunos inconvenientes que se generan por la fragmentación que hay en la información entre los distintos dispositivos. ¡Gracias! ¡Gracias!